Un deslizamiento en uno de los taludes en construcción del Proyecto Pacífico 1 se presentó en las últimas horas. Por fortuna, ninguna persona resultó afectada. Mediante un comunicado, la Agencia Nacional de Infraestructura y COVID Pacífico explicaron todo lo sucedido. Este derrumbe ocurrió en el sector La Siria entre los puentes 18 y 19, en un tramo alejado de la vía actual Bolón Bolo, Medellín. No afecta para nada la movilidad hacia el fuero oeste. Hoy se viene presentando una ola invernal que puede afectar los sitios anteriores que se produjo el año pasado. Sabemos que es un sitio de una falla geológica que obviamente puede volverse a afectar. La emergencia no dejó personas heridas, según los constructores de la obra, gracias a los sistemas de alerta y monitoreo. La revisión ordenada por la Agencia Nacional de Infraestructura al concesionario y a la interventoría incluye una verificación integral de la estabilidad no solo de este sector, sino de los demás taludes que hacen parte del proyecto para garantizar que una vez las obras estén concluidas, no presenten ningún tipo de afectación. La Agencia Nacional de Infraestructura solicitó al interventor y al concesionario la revisión de la estabilidad general de todas las obras que se adelantan en el corredor y también la adopción de medidas de seguridad para los trabajadores de la construcción.